La alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander siguen fomentando alianzas con grandes multinacionales para generar el empleo en la región. Atención a esto, habrá más de mil vacantes para santandereanos que dominen un segundo idioma. Bucaramanga se ubica entre las cinco ciudades con menor tasa de desempleo, el 10,5, y los bumangueses están preocupados. Sin embargo, comienza a llegar nuevas ofertas laborales a la ciudad para aquellas personas que dominen un segundo idioma. Lo más importante es, nosotros esperamos que durante el 2022 al menos crecer en posiciones netas de santandereanos, en 850 posiciones como mínimo. Somos ambiciosos, pero al menos tenemos este número de personas trabajando en todo Santander en el momento. Creemos que duplicarlo es una meta que podemos hacer entre todos. Se abre más de mil vacantes para diferentes cargos en esta multinacional y los santandereanos podrán trabajar desde casa. Buscando gente con muchísimos tipos de condiciones, cualidades. La básica es una persona con un manejo de un segundo idioma, principalmente inglés, donde se encuentran la mayoría de nuestros clientes. Pero también estamos buscando roles de científicos de datos, de expertos en ciberseguridad, de desarrolladores de front-end, de back-end. Esta oferta laboral va de la mano con la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander. También brindando cursos de inglés y francés para mejorar su segundo idioma. Las personas interesadas se pueden comunicar al 301-410-5017. ¡Gracias! ¡Gracias!